. Joaquín canta un reggaeton y hace bailar a los famosos en el programa veraniego de Bertín. . Original promo musical de Mi Casa es la vuestra, el spin-off de Mi Casa es la tuya que llegará próximamente a Telecinco con Salvador Sobral, Julio Iglesias Jr., Antonia Deyat y Mariló Montero entre sus invitados. . Con el verano a la vuelta de la esquina, Telecinco ya ha arrancado su maquinaria promocional de cara a la llegada de Mi Casa es la vuestra, el spin-off de Mi Casa es la tuya que emitirá en época estival. . Lo ha hecho de la mano de Joaquín Sánchez, uno de sus invitados más virales. El futbolista ha sido el encargado de lanzar un video musical en el que, a ritmo de reggaeton, saca a bailar a los invitados famosos del programa. . . Pese a que no aparece en el video, Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, es la gran sorpresa de esta lista de vips que recibirá Bertín en Marbella. . El artista portugués tendrá su propia entrevista, en una entrega en la que estará acompañado por Maciel y el violinista Aram Malikian. . Los otros nombres son Julio Iglesias J.R., Pocholo Martínez Bordiu, Carlos Latre, Boris Izaguirre, Javier Sardá, Paz Padilla, Antonia Deyate, Mariló Montero, Agatha Ruiz de la Prada, Enrique San Francisco, María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego. . También acudirán a Arévalo, los gemelos Cortés de la Voz Kids, el joven cantante Adrián Martín, el mago de Got Talent Tomás San Juan, Clement Alecchio con su tía Ana Rita y Alejandra Osborne. . La gran mayoría de estos ya han pasado por mi casa es la tuya. . 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